¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy el Ingelazo, estoy en un video más. Hoy estoy aquí en el Soluciones también, en el patio muestrario. Miren ahí atrás, se alcanzan a ver, bueno, más o menos las piedras, están un poco sucias. Y el día de hoy traigo la parte 2 del estampado que estamos haciendo en la hacienda, mostrándoles cómo estamos haciendo la cenefa, que como saben, lo estamos haciendo por partes porque lleva toda una cenefa perimetral. Entonces les voy a mostrar el proceso de estampado, de cómo lo estamos haciendo y ya estamos por finalizar los colabos. Ya vamos a esta semana, yo creo el viernes, más tarde ya tenemos que estar lavando y señando todo parejito para que vean cómo es el proceso que falta. Y bueno, pues no se diga más, vámonos al video. Mira esta perspectiva, poco no ha avanzado esta obrita. Acuérdate que el primer paso que tenemos que hacer es elaborar nuestra mezcla de concreto y obviamente previo tener nuestra área totalmente cimbrada, perfectamente cimbrada. En el caso de las curvas, te recomiendo que te apoyes de Triply, ya que nos permite doblarlo y hacer curvas, dobleces, figuras muy, muy padres. Acuérdate que una vez colado y extendido el concreto, hay que ayudarnos de toda la herramienta manual que tenemos disponible, llanas, planas, todo lo que tengas disponible para dejarlo medianamente cerrado previo a la aplicación de nuestro color endurecedor. Una vez cerrado, te recomiendo que lo dejes que se oree unos 5 o 10 minutos, depende si le da el sol bastante, hay que hacerlo antes, pero como aquí le da la sombra, lo dejamos unos 10 minutitos y ahora sí, papá, aventarle nuestro color endurecedor. Aquí estamos usando una combinación bastante peculiar que nos pidió nuestro cliente, pero que queda muy, muy bien. Ya lo verás lavado, no comas ansias. Es color endurecedor gris oscuro, gris oxford, como lo conozcas, gris rata, gris piel de elefante y acuérdate que el principal es con piel de elefante. No se ha retirado el desmoldante ya que nos ayuda a proteger. Una vez que lo esparzas, igual, asobar el color para irlo bajando y cambiar la tonalidad de nuestro concreto por ese color tan, tan bonito, el gris oscuro. ¡Suscríbete al canal! Después de unos 15 a 10 minutitos que se oreara y que estuviera más duro, ahora sí hay que aventarle nuestro polvo desmoldante. Ya sabe, se aplica igual que el color, esparcirlo sobre toda, toda el área que se va a estampar. En este caso, estamos utilizando un desmoldante gris, el cual no nos va a dar tanto, tanto contraste. Una vez aplicado, ahora sí a poner nuestra cenefa. En este caso, estamos utilizando cenefa ladrillo, una cenefa muy, muy bonita y ya sabes, unos golpecitos para que se marque bien, sin miedo. Si está muy blandito, golpes leves y si está ya más durón, golpes fuertes. Acuérdate que la prueba previa al estampado es palpar y que solamente se hundan las yemas de los dedos, así sabrás que tu concreto está listo para estampar. ¡Gracias! 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 Pues ahí quedaría la parte 2 y mira la perspectiva. Todo el perímetro tiene cenefa. Ve esos caminos curvos. Nos ayudamos para hacerlos con triplay. Queda bastante, bastante bien. Un estampado grande, una cenefa que contrasta muy bonito. Lo hicimos con textura de roca, molde, cenefa, ladrillo y espera la parte 3 donde estaremos sellando el piso, lavándolo, calafateándolo para que no te lo vayas a perder. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, dejen like, suscríbanse, que estén muy bien. Soy el Ingeniero Lazo y nos vemos hasta la próxima.